Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Las lecturas de las empresas eléctricas son colocadas alteradas perjudicando a los usuarios. Así lo dio a conocer el licenciado Edward Posadas, asesor jurídico del DIACO en Jalapa. Sí, este año, bueno, en los últimos meses hemos tenido un repunte de quejas por temas de servicio de energía eléctrica con empresas locales y empresas nacionales, debido a que se evidencian incrementos, errores en facturación. A menos en empresas nacionales es una dinámica que a partir de hace unos dos meses se ha estado hablando mucho a queja de incremento de las facturas, se hace la corroboración que establece la ley de los consumos de los últimos 12 meses y actualmente se establece que las empresas hacen una mala facturación. Hemos considerado que incluso se debe a que los trabajadores de estas empresas, los lectores, no sabemos si de manera antojadiza o si es por instrucciones de estas empresas. A veces lo que hacen son aproximaciones en los contadores, hacen de forma antojadiza las lecturas y de esa cuenta es que se incrementan los costos de los usuarios y pues acá hemos recibido bastantes quejas en ese sentido de las empresas nacionales, como tal que es mucha gente del área rural, municipios de San Pedro Quinula y de Monjas que han estado acá y pues acá el procedimiento es recibir la queja, hacer una mediación con las empresas, tanto las locales como las nacionales. Si esto se resuelve infavorablemente, pues se cierra el caso satisfactoriamente para el usuario y si las empresas responden negativamente, pues la queja ya la trasladamos nosotros a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica que ya es el organismo especializado para establecer un procedimiento para investigar si hubo un error de facturación o violaciones a los derechos de los consumidores y finalmente se sancionan a las empresas. Pero sí, comentar que hemos tenido incremento en quejas en cuanto a servicios de energía eléctrica.